Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Fishing the Island. En el día de hoy nos toca jugar al enfermero, pero antes de irnos a trabajar tengo dos horas libres, así que voy a intentar capturar dos o tres tucunares en el lago de La Plata, en el área de Guadiana. Los señuelos que voy a estar utilizando en el día de hoy van a ser nada más y nada menos que el Grubster de Lunker City y los Danny Knips de 1.16. Estos señuelitos los conseguí en Isabella Outdoor Sport Inc. en el día de ayer cuando estuve haciendo el live, así que nada, vamos a bajarnos, montamos en la caña y arrancamos a tirar a ver qué tal nos va en el día de hoy, así que nada, vamos allá. Bueno gente, en el live que yo hice en el último video, estando en Isabella Outdoors, me traje uno Danny Knips de 1.16 y también uno Grubster en Ice Chat, así que vamos a estar probándolo en el día de hoy. Antes de irme a trabajar, voy a estar tirando este señuelito a ver qué tal nos resulta. Si los peces deciden picar, yo estoy seguro que me va a ir súper bien, porque estos señuelitos tienen una acción súper brutal. Así que nada, vamos a amarrarlos rápidamente. Estos Danny Knips están súper nítidos. Esto lo hace Daniel Ortiz y le quedan en la madre. De verdad que le quedan brutales. No solamente lo hace en un 16, hace muchos otros tamaños más. Puedes conseguirlo allá en la tienda en Isabella Outdoors Sport Inc. Por aquí tenemos el Grubster. Se ve brutal este Grubster. Vamos a zumbarlo a ver qué es la que hay. Bueno, como pueden ver, estamos en el Lago de la Plata, por el área de Guadiana. Así que, no. Yo, en mis comienzos, solía venir mucho aquí de orilla, antes de tener mi primer kayak. Así que nada, reviviendo un poquito. No tengo mucho tiempo. Entro como a las ocho y media. Pero nada, vamos a zumbar. A ver si cogemos algo por aquí. Un tubunare. Nadando por aquí. Vamos a ver si yo logro coger. Uf, lo perdí de vista. Me dieron, me dieron otra vez. Ahí está. Ahí tenemos el primero. Bastante bueno. No es gigante, pero con la Ultralight se siente gigantesco. Ah, mi maría. Mira qué lindo. Uf, antes de irme a trabajar, nada mal. Nada mal para antes de irme a trabajar. Pero con cuidadito. Aquí tenemos esta belleza. Excelente, brother. Mira eso. Oh, sí. Así se comienza el día. Sí, señor. Mira qué belleza. Uy. Bueno, vamos a darle really a esta belleza. A ver si cogemos otra que todavía nos queda. Se da un par de minutitos. Bueno, yo me iba a ir, pero antes de irme, me voy a tirar en esta área. A ver si logro coger algo de aquí. Se ve bastante limpia, pero no perderé el señuelo. Veremos a ver. No. 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 Bueno, me moví para esta otra rampa, que es cerquita en el mismo área de Guadiana, en el barrio Guadiana en Naranjito. Vamos a tirar por aquí. No hay casi nadie. Bueno, realmente no hay nadie aquí. Estoy solito. Vamos a ver si logro coger algo. Vamos a ver si logro. Qué lindo está este. Ahí está. Nada mal. Nada mal. Otra hermosura con el Grubster. Antes de irnos a trabajar, en la actualidad me quedan 20 minutos. 20 minutos de pesca, así que nada, seguimos intentando a ver si logramos coger otro. Vean qué belleza. Esta está más grande que el último que cogimos. Be free, baby. Oye, no me moje, que tengo que irme a trabajar, muchachos. Anda, palcala. Vamos a sumar para allá a ver. Qué rayos fue eso. Anda, qué rayos habrá sido eso. Eso no pudo haber sido una tilapia o un fuera para allá. No creo que haya sido este tampoco, porque en verdad está chiquito. Maybe, maybe hay varios. Maybe hay varios y este decidió picar. Quién sabe. Quieto firulay. Vamos a liberarlo y rápidamente tirar. Tengo esperanza de que coja más. Y ya me falta bien poquito tiempo para irme. Voy a hacer un casteo rápidamente. ¡Vamos! ¡Yes! ¡Yes! ¡Hapi María! Como le di este condenado. Justo en la orilla. Justo en la orilla. Ahí está. Más pequeño que el primero, pero... De hecho, ahí lo tenemos. Vamos a darle release. Be free, baby. Oye, bebé. Bueno, mi gente, como pueden ver, ya no estamos en el lago, lamentablemente. Pero, agraciadamente, nos toca trabajar. Así que, nada. Vamos a darle. Si te gustó este pequeño y corto video, te pido que des like. Y te suscribas al canal si no estás suscrito. Gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina